Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Voy a hacer una predicción de los ángeles, de los arcángeles que tienen un mensaje para todos los amigos de Acuario. Ha sido un mensaje como revelado de aquellas cosas que me pasan a mí, ¿no? En sueños, en señales, y me han hablado del número 44. Y me han dicho que lo ponga, que lo transmita para todo lo que es el mundo de Acuario, los amigos de Acuario. El número 44 me he levantado con este número y me han revelado como que este número, tengo que decir, este mensaje del número 44, tengo que decírselo a los amigos de Acuario con la revelación de los ángeles y los arcángeles que quieren un mensaje para vosotros. Una guía, un mensaje, una guía, una esperanza, no sé todavía, ¿no? Ahora cuando vea las cartas lo veré, lo que quieren decir para vosotros. Pero he creyido que es importante, sobre todo como considero yo que Acuario es una persona espiritual, es una persona amada y amante de lo que son la religión, lo que es el amor a Dios y todo esto, pues creo que es importante. Por eso también he puesto una vela amarilla, ¿vale? Para que nos llene de gozo y de alegría este mensaje que viene para vosotros, nada más que para vosotros. El número 44. Se me ha quedado la cabeza y lo tengo que decir. Voy a tomarme un, nada, un momentito, ¿vale? Voy a beber un poco de agua porque estoy un poco nerviosa. Cuando me pasan estas cosas, Acuario me sobresalto y me coge como congoja porque son cosas muy especiales, ¿vale? Porque normalmente me habla de muchas cosas, los números, pero no me habla exactamente de ti. Y en este caso me ha dicho, en otras palabras, no sé, un otro sonido, no te podría explicar, ¿qué tengo que decirte con el número 44 y con estas cartas también de los ángeles que me quieren decir? Voy a tomarme, nada, un momentito y espero que mira este vídeo porque te va a hacer mucho bien, de verdad, amigo Acuario, porque es una cosa ya sobrenatural que los ángeles quieren ponerse en comunicación contigo. Dame un chance y enseguida vuelvo. Gracias. Bueno, aquí tenemos las cartas ya para los amigos de Acuario. Muy buenos días a todos, si no he dicho nada porque estoy un poco nerviosa. Me parece que es de las pocas veces que a mí directamente me hablan tan claro para vosotros, la verdad, lo que son el mundo espiritual y lo que son los ángeles y los arcángeles. Tengo aquí como representación de todos ellos al arcángel Miguel y también me habla el ángel Stark, que es el ángel de Acuario, de la adivinación. También me habla de la abundancia y también me habla el ángel del sacrificio y potestades también que están aquí. El número 44. ¿Qué es el número 44? ¿Qué me quieren decir con el número 44? Estad atentos, Acuario, porque esto es para ti, nunca mejor dicho, y no me voy a alargar más, quiero daros el mensaje y a cada uno que le resuene como le resuene, pero esto es para vosotros, he tenido como especie de sueño que me ha hablado de esto, de este momento y quiero transmutarlo para vosotros, ¿de acuerdo? Va para vosotros. El número angelical, número 44, venido desde el cielo, de los ángeles para vosotros, de los amigos de Acuario, con la carta del arcángel Miguel, tiene un mensaje para deciros esto. El número 44 te pide que prestes más atención a la intuición y tu sabiduría interior, ya que tu conexión con tus ángeles y el reino angelical es muy, muy fuerte en este momento. Quizás le estás pidiendo muchas cosas o le estás pidiendo o estás hablando directamente con los ángeles y ellos te están escuchando para que lo sepas, ¿vale? El reino angelical te está escuchando en este momento, en tu camino actual de vida, también te dije. Ya que tu impulso y tu determinación te conducirán, Acuario, al éxito y a la satisfacción, también te dicen. El número angelical 44 trae un mensaje de que estás rodeado de ángeles amables y serviciales que desean brindarte la paz mental y alegría de tu corazón. El número angelical 44 indica que se te está dando el apoyo y el aliento en largo de tu camino y cuando te enfrentas a un obstáculo, ten la seguridad de que tus ángeles están dispuestos a ayudarte, a ayudar. También quiero que lo sepas, ayudarte y ayudar. Ten la seguridad, Acuario, de que pronto se revelarán soluciones en cualquier problema que tengas, también dice. El número 44, número angelical traído por el arcángel Miguel, el arcángel de la abundancia y el estar, que en el mundo angelical eres tú, Acuario. La carta de estar, el ángel estar, es Acuario también. El número 44 es un mensaje de que los ángeles, los arcángeles, están contigo, animándote, guiándote. Te ofrecen fuerza interior y apoyo para permitirte hacer el trabajo que necesitas para alcanzar tus metas y aspiraciones, Acuario. También te dicen los ángeles del número 44. Saben y entienden que has estado trabajando deligerantemente para alcanzar tus objetivos y te alientan a continuar en tu camino actual para lograr el éxito y los resultados que tú deseas, Acuario. Trabaja con los ángeles, Acuario, para asegurar el éxito en todos tus esfuerzos, dicen también. El número angelical 44 te dice que no tienes nada que temer con respecto a tu vida, Acuario. Acuario, trabajo y propósito de vida divina y misión del alma. Los ángeles te rodean y te apoyan, Acuario, animándote a seguir con el buen trabajo que has estado haciendo, Acuario. Los ángeles y los arcángeles siempre están disponibles para brindarte su ayuda y orientación. Todo lo que necesitas es hacer una pregunta. Todo lo que necesitas es hacer una pregunta. Es preguntarles a ellos lo que tú quieres saber. Con tu anhelación, con tu pregunta, con tu inspiración o con tu palabra mismo, pregúntales. Diles que tienes un anhelo, diles que tienes una preocupación. Deja esa preocupación, ese anhelo en manos de ellos, pero díselo, ábrete y pídeselo o díselo. Y también pídele una señal para que ellos te consuelen y te digan que sí, que están ahí contigo. Pídeles esa señal. Y cuando tengas esa señal, enfócate en buscar. ¿Qué quiere decirte esa señal? Porque la señal existe. Como esta, por ejemplo, en este momento, Acuario. Yo he sentido el número 44 que me han dicho. El arcángel Miguel tenía un mensaje para Acuario con el número 44. Y yo he buscado en el número 44 qué era para ti, qué era ese mensaje del arcángel Miguel. Y es esto. Tienes que preguntarles. Tienes que dejar que también entren en tu mundo. Ellos no van a entrar si tú no les das permiso. Siempre nos lo dicen. Tienes que decir, yo soy tu alma y yo confío en vosotros. Tenéis mi vida, tenéis mis sentimientos y yo quiero que entréis en mi casa, en mi vida, en mi mesa para comer. Sois uno más. Porque en vosotros confío y en vosotros tengo mi corazón y mi cariño de vida también. Presta la atención al número 44, Acuario, sobre todo. Significa que estás a punto de disfrutar de una abundancia financiera. También nos dicen. ¿Vale? Aunque la mayoría diría, pues, Rosa, pues yo estoy fatal, yo no tengo trabajo, estoy pasando por lo justo. Te puedo entender, Acuario. Porque nadie va, de los acuarianos, nadie va muy fondoso de dinero, la verdad. Pero escuchad lo que dice el arcángel Miguel con el número 44. Que estamos a punto de disfrutar de una abundancia financiera. Hay enormes oportunidades esperándote. Por lo tanto, sé sabio, Acuario, y aprovecha estas oportunidades con confianza. Sobre todo, tus ángeles quieren que continúes tu pensamiento positivo, ya que te ayudará a estar en el estado de ánimo correcto y traerte paz. El pensamiento positivo te anima a evitar las cosas negativas, dice también el arcángel. Ver el número 44 es una indicación de que debes eliminar las cosas que te causan obstáculos para lograr tus propósitos. El número, el número angelical 44, venido del arcángel Miguel, te recuerda que acojas tu propia positividad y grandeza. Porque esta grandeza es una recompensa por todo lo que has estado haciendo con honestidad, Acuario. Honestidad tú y trabajo duro. Siempre tú, tu honestidad, tu trabajo duro y tu bienhacer. Ellos lo saben, porque ellos te conocen, Acuario. Si ves el número, este número, te dicen los ángeles, Acuario, si ves este número angelical 44 una vez y otra vez, significa que debes trabajar duro para lograr tus objetivos. Vas a lograr tus objetivos, no te apenes ni te afliges. Así que debes mantener una actitud positiva hasta hacerlo, o sea, hasta lograrlo. Cuando vayas a hacer esa acción, es como, ahora lo hago, ahora no lo hago, ¿Para qué lo voy a hacer si no me va a salir bien? No, tiene que ser con positividad, es decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y si no me sale la primera o la segunda, porque quiero positivo, porque quiero alegría, porque quiero esfuerzo. Y eso es lo que también te dicen ellos, ¿vale? O él, en este caso, el arcángel Miguel. El arcángel Miguel también te dice, si ves que se aparece el número 44, y estás recibiendo una señal espiritual, en este caso yo, que la he sentido, especial, es que también tus dones están a tu alcance, o sea, todo lo que es tu intuición, también la puedes trabajar, también te dice. Debes mantenerte conectado a la tierra, sobre todo, para estar alcanzando propósitos de vida. Debes mantenerte conectado a la tierra, ¿vale? Debes planificar y construir bases adecuadas para lograr tus dones especiales. El número 44 nos habla del 4 más 4 son 8. El número 8 es el poderoso, y se refiere a la abundancia, a la riqueza, y también se refiere a la manifestación de señales del cielo y de la tierra también. Lo alinean, porque el 4 y el 4 son 8, y el 8 es el número poderoso, el número mágico en el mundo espiritual. Es alineado con las cosas correctas, con las cosas que tienen verdad, con lo que significa el deber y el conseguir. Revisando siempre nuestras conductas como moral, respeto, educación, ¿veis? Va un poco así, ¿no? Cada vez que tú dues un nuevo paso, escucha atentamente lo que indica tu intuición. También te dice, Acuario, ver este número de ángel significa que tienes apoyo espiritual, que los maestros ascendidos para lograr tus objetivos, o sea, tienes apoyo espiritual, y los maestros ascendidos para lograr tus objetivos. Por lo tanto, desarrolla tu confianza, por lo tanto, desarrolla tu fe, que debes expresarte con acciones prácticas, tangibles, que tomes en la vida, ¿vale? El número 44, que hoy estamos hablando para ti, Acuario, nos habla de vibraciones duplicadas. El número 4, lo que nos aumenta su energía a las influencias de esta tierra, de esta vida. El número 4 resuena en los atributos de apoyo, estabilidad, establecimiento, bases sólidas, para uno mismo y también para los que te rodean, y para los demás. Con la fuerza, la voluntad, el esfuerzo, la capacidad, la valía, el trabajo duro, lograrán el éxito, la integridad, la sabiduría interna y el buen hacer, y tener un corazón tan grande como el que tienes tú, ¿vale? Nos habla de empuje, nos habla de pasión. Los arcángeles quieren que tengan empuje, que tengas pasión en lo que haces, cómo transmites, cómo te revelas a los demás también. En esta forma, el número 44, Acuario, muestra una vibración, practicidad, que se hace material, y una prosperidad. Habla de fuerza, te revela fuerza, te habla de la estabilidad. También nos habla de la representación del número 4, que es los cuatro cardinales, este, oeste, norte y sur. También nos muestran los elementos de agua, tierra, aire y fuego, que son la base del mundo, también te dicen. Acuario, este es el mensaje, no tengo más que añadir, simplemente decirte que este es el mensaje para ti, esta es la revelación que he tenido como sueño con el arcángel Miguel, y me ha dado un número, el 44, me ha dicho, busca que hallarás, busca que hallarás. Eso es lo que más me ha sorprendido, y lo que me ha hecho que me desmonte, porque yo he tenido, a base de mi vida, he tenido muchas señales, pero nunca tan clara como para vosotros, ¿no? Para que veáis la inclinación que hay con el mundo de Acuario, y yo, en este caso, ¿no? Aunque yo me dedico a todas las mancias, pero él sabe muy bien que yo tengo, pues, una atención especial a los del mundo de Acuario, también. No os voy a añadir nada más, porque estoy emocionada, mucho, no os podéis ni imaginar, no quiero ni que me veáis la cara, porque estoy muy emocionada, esto ha sido muy bonito y muy grande para mí, es una conexión muy grande, que yo he querido dar el mensaje para vosotros, y ojalá, de verdad, ojalá lo escuchéis, y que os sirva como guía, porque esto es una bendición, esto es palabra de Dios, esto son los ángeles que vienen a decirte algo muy importante en tu vida, para que veas que no estás solo, para que veas que siempre están contigo, Acuario. Muchísimas gracias por ver este vídeo, de verdad, y me voy a recomponer un poco, porque tengo que seguir haciendo oráculos, pero ha sido muy bonito, de verdad que sí, y más si somos personas que tenemos tanta fe. Muchas gracias. Padre mío, Padre santo, ilumínalos, ilumíname, para que siempre vayan por el camino correcto, Amén.